La delegación de la Secretaría del Bienestar en Michoacán continúa la entrega de tarjetas bancarias a derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad, para facilitar el acceso a este apoyo económico que ya es un derecho constitucional en el país. Por primera vez, un gobierno federal se preocupa por los derechos y vela por las necesidades de las personas con discapacidad, y ahora, en coordinación con los estados, se podrá atender a más del 50% de este sector en la entidad, destacó el delegado de los programas para el Bienestar Roberto Pantojar Sola. Informo para Red 113, Javier Magaña.